Superluna, ¿por qué tanto con la superluna? Como decimos en Chile, le ponen color con la superluna Hace un par de videos dije que iba a responder sus preguntas Y yo de un momento, este va a ser un video en el que yo voy a responder lo que ustedes me preguntan ¿Por qué lo dije dos veces? Hay un poquito de eco aquí, lo sé Hola, bueno, pero antes de comenzar quería contarte por qué me invitaron a un lugar muy especial Y me encanta cuando me invitan Me invitaron a algo, me encanta cuando me invitan Voy a ir a ver el estreno de una serie que se llama Mars Hola, ahí te veo, yo estoy con la cámara en la mano Y no sé si ustedes se recuerdan, pero gracias a Charlie Labs yo me infiltré en el Club MediaFest Y ahora es mi momento de agradecerle, hice que lo invitaran al preestreno de esta serie Bueno, y nunca me dijeron si tengo que decir que es bueno, que es malo Así que si es malo yo se los digo, ya, confíen en eso Acabo de estacionar mi auto aquí y vamos ¿Les gustó mi auto, no? Ya, esto va a comenzar y tengo que apagar esta cámara Y ahora, un recorrido exclusivo en el primer episodio de Mars Acabamos de salir y estamos aquí conversando con Andrea ¿Viniste a ver la película? ¿Te gustó? Sí, me gustó, la encontré súper interesante, el formato innovador entre ciencia ficción y realidad ¿Te gustó? A mí me gustó muchísimo, estuvo genial Y yo vengo banderado de martes No, me encantó esa bolera, demasiado buena Esto es cuando fui a ver el lancemento del Curiosity No, espectacular Yo quiero una Oye, bueno, los quiero aprovechar también de invitar Que conozcan mi programa Tecnociencia Que se emite en Canal 3CC Es un programa de turismo científico que recorre todas las rutas patrimoniales de Chile Pueden ver todos los capítulos online Y ahora en diciembre lanzo el libro, la app y la web Después les cuento más novedades Vean Tecnociencia Es bueno, bueno Muy interesante Espectacular Gracias querido Preséntate, miren, miren la bolera Mi nombre es Norman Gutiérrez, soy editor de Review.tv Para que lo revise Y después de ver el preestreno de una muy buena serie Voy a llevar a Charlie a un gran lugar Recomendado por Panchoso Blog No sabes a cuánta gente he traído acá Espectacular el lugar, ya van a ver Habiendo tantas cosas que podemos pedir Vamos a pedir el mejor churrasco italiano de Santiago Yo le advertí a Charlie que eran grandes Súper grandes Eso es puro contenido Charlie ya está tirando para la cola Está exquisito, pero es mucho, es mucho No puede tirar Bueno, y mi comentario de esta serie que estrenan hoy Porque hoy estoy publicando el video Hoy domingo 13 de noviembre Y la verdad es que es súper interesante Porque hacen una mezcla entre ficción y documental La ficción está en el 2033 Y el documental está en el 2016 Porque además habla Elon Musk Habla Neil deGrasse Tyson También está la esposa de Carl Sagan Es súper difícil llegar a Marte Bueno, ahora comencemos con las preguntas Que ustedes me dejaron Connie pregunta ¿Con quién te rodeas más a la hora de hacer estudios O en tu trabajo? No sé con quién más trabajo Va a depender del proyecto Yo hago eventos de astronomía Y cuando hago los eventos de astronomía Llamo monitores, expertos Que son estudiantes de astronomía Físicos Profesores de física Gente que sabe de astronomía Y que yo he entrenado Para poder hacer un tour Como corresponde Siguiente pregunta ¿Subirías tu podcast a YouTube? Lo he pensado mucho Para los que no saben Yo tengo un podcast que se llama Astronomía y algo más Y el formato podcast Es muy distinto al formato blog O al formato YouTube Tengo muchas, muchas descargas en el podcast Más que aquí en YouTube Y la mayoría son de España Posiblemente lo hagan un futuro Pero por ahora no José me pregunta ¿Cine o astronomía? ¿Cine o astronomía? La verdad es que yo no me pude decidir Por ninguno de los dos Por eso hago Los dos De hecho tengo un documental Voy a vincular el teaser del documental Por eso hago YouTube Por eso hago el podcast Me encantan los dos Audiovisual y ciencia Mi pregunta ¿Astrofísica o astronomía? Hoy día la astronomía ya no existe Para estudiar Uno necesita los elementos de la física Para aplicarse a la astronomía Entonces básicamente Un astrónomo es un astrofísico Entonces la astronomía es más observacional Es lo que podría ser un aficionado A nivel profesional es astrofísica Según tú ¿Qué pasa si una piedra la lanzan a la velocidad de la luz? O a una velocidad que se acerque a esta Nada que tenga masa Puede viajar a la velocidad de la luz Según la teoría de la relatividad de Einstein Si una piedra la lanzo cercana a la velocidad de la luz ¿Qué es lo que va a suceder? Que para la piedra El tiempo va a transcurrir muy lento Las cosas que vería si tuviera ojos la piedra Se empezarían a aplastar Vería todo deforme Sin embargo La luz viajaría exactamente a la misma velocidad Yo todavía espero el video Hablando sobre dónde estudiar astronomía Voy a preparar ese video Espero tenerlo en algún momento Ahora, en la práctica Lo que sí te puedo decir Es que para estudiar astronomía Lo que necesitas es Una licenciatura en ciencia Puede ser física o puede ser astronomía Después tienes que hacer un magíster Que lo puedes hacer en otra universidad Y después hay que hacer un doctorado Que también puede ser en otra universidad O puede ser fuera de Chile Estaría fabuloso que dieras unos tips Para la super luna del 14 de noviembre Super luna ¿Por qué tanto con la super luna? Como decimos en Chile Le ponen color con la super luna Y para explicarte lo que es la super luna Hice una animación ultra básica Porque sí Yo podría hacer una animación más avanzada Pero quise hacer una animación básica Primer concepto Luna llena La luna llena es Tenemos el sol Tenemos la tierra Y tenemos la luna La luna está aquí al otro lado Por lo tanto Está completamente iluminada La luna gira en torno a la tierra En una especie de elipse Hay momentos en que están más cerca de la tierra Que se llama perigeo Y momentos en que están más lejos de la tierra Que se llama apogeo Cuando calzan Por casualidad La luna llena Dentro de las 24 horas Cercanas Al perigeo Tenemos lo que se llama Super luna Y esta super luna Es la más cercana En más de 70 años No existe una super luna tan cercana Como la que va a ocurrir hoy Desde 1948 Y la siguiente será el 2034 Pero la diferencia con esa son de 21 kilómetros 21 kilómetros La luna llena ocurre exactamente a las 10.51 de la mañana Hora de Santiago De mañana lunes 14 Entonces la luna va a salir hoy día A las 7.22 de la tarde Y se va a poner mañana a las 5.58 am La luna llena ocurre a las 10.51 La luna llena exacta El perigeo ocurre 2 horas antes de eso Entonces ¿Cuál es el momento El mejor momento para observar la super luna? Esta noche Esta noche Ya pero la pregunta es ¿Vas a notar la diferencia de tamaño de esta super luna De esta luna llena en perigeo Con respecto a la luna llena normal? La verdad es que no No vas a notar la diferencia Es muy sutil Se nota en fotografía Pero a simple vista Es difícil notarlo Eso sí va a ser más brillante Ahora es un buen momento Para salir Y mirar la luna Pero la verdad Aquí entre nosotros Es un fenómeno inflado No es un fenómeno astronómico importante Sino que es un fenómeno cultural Última pregunta ¿En qué trabajas? ¿Y cómo juntaste la plata? ¿Eres millonario o algo? Porque estuve 5 meses viajando Entonces la gente Ve que uno viaja Y todo No es tan caro viajar Tienes que saber hacer las cosas Primero Número 1 Dejé mi departamento Dejé toda mi vida en una bodega Y dejé la oficina Utilicé Airbnbs Me quedé en habitaciones De casas de personas Yo también me quedé ¿Dónde amigos? Comida y diversión Yo lo junté Y me puse un límite Bastante holgado De 100 dólares semanales Que en 5 meses Van a ser 2.000 dólares ¿Cuánto gastas tú En comida mensualmente? En pasajes Yo gasté Alrededor de unos 2.500 dólares Si tú ahorras Si tú dejas tu departamento Puedo llegar a bastante Cerca De el gasto total del viaje Pero aquí entre nosotros No lo logré Entonces parte de ese viaje La voy a costear ahora Que volví a Chile Pero la experiencia de viajar La verdad es que Vale absolutamente la pena Quería ser sincero con ustedes Contar de verdad Cómo son las cosas Porque la gente dice Ah eres millonario Y todo Ya No voy a seguir hablando No sé cuánto va a quedar Durando este video Si te gustan Estas respuestas Yo las puedo hacer Aún un poquito más pro Con más animaciones Con más cosas Así que por favor Comenta aquí abajo Deja tus preguntas Para el siguiente video Voy a responder las preguntas Que estén en este video En el próximo Respuestas Espero que te guste Y no sé cómo despedirme ¿Qué hago? Tú no tienes que tener algo así Para decir adiós Entonces quizás me voy Del cuadro Me doy vuelta ¿O desaparezco?